Ya son 14 los fallecidos en el incendio de un contenedor en Macedonia que servía de unidad de COVID. Ocurrió durante la noche del miércoles en la ciudad de Tetobo y aunque todavía se desconocen las causas del fuego, sí se sabe que se expandió rápido ya que el contenedor estaba hecho de materiales plásticos. Estos contenedores se deben a que durante el mes de agosto se registró un fuerte aumento de casos de coronavirus en la ciudad, lo que llevó a las autoridades sanitarias a montar estos espacios de plástico en los patios traseros de las clínicas para hospitalizar a todos los pacientes. La tragedia ocurre justamente cuando han empezado a disminuir las infecciones por COVID-19. En los últimos días no ha habido muertes relacionadas con la pandemia en toda la región.